Una mujer prefirió mandar al otro mundo a su esposo tirándolo de un acantilado antes que perder su virginidad. ¿Por qué hizo esto? Se los cuento, mi nombre es Daniel Novello. Jordan Graham era una mujer de 22 años que provenía de una familia bastante religiosa. Ellos vivían en Kalispell, Montana, Estados Unidos. Y era una típica familia que solía ir hasta dos veces por semana a la iglesia. El sueño de Jordan siempre había sido conocer a un hombre, casarse con él, tener hijos y luego dedicarse a ellos en casa. Eso sí, Jordan tenía la fuerte convicción de llegar virgen hasta el matrimonio. La noche de Halloween del año 2011, Jordan asistió a una fiesta y ahí conoció a un chico que cumplía todos los requisitos que ella buscaba en un hombre. Se llamaba Cody Johnson, tenía 25 años y también tenía el sueño de casarse con una joven, tener hijos, pero con alguien que fuera de la iglesia. Imagínense este encuentro, el flechazo fue instantáneo. Ambos se enamoraron, comenzaron una relación y Jordan se sentía tan feliz que incluso llegó a pensar que Cody fue enviado por Jesucristo para ella. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, siempre llegaban tomados de la mano a la iglesia todos los domingos y él se portaba como un hombre bastante caballeroso. Eso sí, Jordan seguía decidida a mantenerse virgen hasta el matrimonio, lo cual Cody decidió respetar. En diciembre del año 2012, Jordan anunció por fin su compromiso con este chico y el 29 de junio del año 2013, por fin, esta pareja casi perfecta llegó al altar. Imagínense esta escena que les voy a contar, Jordan entrando a la iglesia de la mano de su papá, el rostro de Jordan bañado en lágrimas y Cody emocionado cumpliendo uno de sus más grandes sueños. El momento era perfecto, pero la pesadilla llegó en el momento de consumar el matrimonio. Pues resulta que Jordan comenzó a sentir la presión de que iba a tener relaciones por primera vez. Al final sintió miedo y le dijo a Cody que estaba muy cansada y que necesitaba dormir. Cody lo entendió, no consumaron el matrimonio y decidió esperar amablemente a que ella se sintiera lista. Los días pasaban y el matrimonio aún no se consumaba y Jordan cada vez estaba más molesta. Ella le comentaba a sus amigos que le causaba terror tener relaciones sexuales. Ella sentía que no podía romper esa barrera que le había impuesto Dios. Y también le decía a sus amigos que había tenido un colapso total y que no sabía si realmente podía seguir con eso. La chica estaba realmente aterrorizada y lo curioso es que de algo tan natural. Ellos trataban de tranquilizarla, pero ella simplemente terminaba diciendo, ¿por qué diablos hice todo esto? Ahora iba la parte que está bastante turbia. El 7 de julio del año 2013, tan solo 8 días después de que se casaron, la pareja decidió pasar un fin de semana en la ciudad natal de Jordan. Ese día Cody tenía planeado salir a pasear en kayak y después iría a jugar golf con un amigo. Pero Cody tuvo que cancelar todos sus planes porque supuestamente su esposa le había preparado una sorpresa. Y supongo que inocentemente él pensó que se trataba de aquella sorpresa. O al menos eso parecía. Al caer la noche, la pareja llegó al Parque Nacional de los Glaciares, caminaron por un acantilado y cuando se encontraban en la cima, se cree que Jordan le vendó los ojos a Cody, engañándolo de que le daría una sorpresa. El chico emocionado accedió a todo lo que su esposa le decía y después Jordan empujó a su esposo a una altura de más de 60 metros. Después de hacer esto, Jordan regresó a su casa como si no hubiera pasado nada y le dijo a todos que había tenido una fuerte discusión con Cody y que por esa razón él se había ido con sus amigos. Al día siguiente, Cody no se presentó a trabajar. Trataron de localizarlo de diferentes maneras, pero no lo encontraban por ninguna parte. Así que dieron aviso a las autoridades y lo declararon como desaparecido. Y lo primero que hizo la policía fue preguntarle a su esposa, pero ella seguía sosteniendo que Cody se había ido con sus amigos y no había vuelto. Jordan, para no levantar sospechas, comenzó a publicar en redes sociales y también le envió mensajes a varias personas avisándoles que su esposo había desaparecido y que ella estaba muy preocupada por él. Ahora, durante la búsqueda, esta mujer se creó un correo electrónico falso y se envió un correo a ella misma diciendo Mi nombre es Tony, ya no se molesten en buscar a Cody. Se ha ido. Vi tu publicación en Twitter y quise enviarte un correo electrónico. En ese correo, ese tal Tony también decía que Cody se había reunido con él la noche de su desaparición, pero que Cody había llegado con otros amigos. Esta mujer se inventó toda una historia con tal de no tener sexo. Y en esta historia, en un punto de la noche, tres de sus amigos se fueron a dar una vuelta en el bosque con Cody. Pero luego él se bajó del auto y prefirió caminar solo, por lo que pensaron que accidentalmente se había caído desde un barranco. El correo terminaba diciendo, no sé quiénes eran esos chicos, pero se fueron. Claro, convenientemente. Así que cancela el informe de personas desaparecidas. Obviamente con esta historia que esta chica había creado, fue a la policía y les dijo, miren lo que me enviaron. Y las autoridades fueron a buscar en el parque nacional, que según el mensaje es donde Cody había desaparecido. Y de hecho fue Jordan quien guió la búsqueda con familiares y amigos. Esta mujer creo que no estaba bien de su cabecita, porque tampoco presentaba señales de remordimiento. El 12 de julio, para ser más exactos, encontraron el cuerpo sin vida de Cody. El cual se encontraba boca abajo en un acantilado y tenía una tela a su lado. Que por cierto, gracias a esa tela que encontraron, es que se piensa que Jordan le pudo haber vendado los ojos a Cody para después lanzarlo del acantilado. Para todo esto, Jordan seguía manteniendo que Cody se encontraba solo el día que sufrió el accidente. Hasta que las autoridades descubrieron una cámara de seguridad, en donde se podía ver a la pareja entrando juntos al parque aquella noche. Cuando se lo mostraron a la mujer, ella intentó zafarse. Pero era tanta la presión que ya no pudo más, y terminó confesando que había sido ella quien lo había tirado al acantilado. Ahora, ¿por qué esta mujer había hecho esto? Pues supuestamente porque se había arrepentido de haberse casado, y además no se sentía preparada para perder su virginidad. Según la versión de Jordan, lo que pasó ese día es que ella se sintió obligada a contarle la tristeza que había sentido después de la boda. Y esto generó una discusión entre ambos, pero a pesar de la pelea, Cody trató de calmar las cosas. Y luego la invitó a ver la puesta de sol, razón por la cual subieron al acantilado. Entonces, cuando comenzaron a bajar, él la tomó del brazo, mientras pasaban por una cornisa estrecha y peligrosa. Pero como pensó que la iba a tirar, ella por instinto lo empujó. Una historia nada creíble. Además, después de haber inventado más historias. Difícil de creerle a alguien así. Y además, todas incoherentes. Pero bueno, a pesar de esta declaración, esta mujer ya tenía demasiadas pruebas en su contra. Los mensajes que le había mandado a sus amigos, las declaraciones falsas que había hecho, y además el correo falso en donde se inventó un hombre llamado Tony. Por todo esto, nueve meses después de haber cometido el crimen, Jordan fue condenada a 30 años de prisión. Eso sí, a pesar de que ella sigue cumpliendo su condena, sigue diciendo que fue un acto imprudente. Un simple accidente. Y que nunca planeó acabar con la vida de su recién esposo. Ahora, como dato curioso, el día de la boda habían contratado a un artista para que les compusiera una canción. Y en una parte de la canción dice esto. Todos quieren un lugar seguro para caer. Y tú eres mío. ¿Demasiadas coincidencias? Y luego la canción decía esto. Me ayudaste a subir más alto para tener una mejor vista. Eres mi lugar seguro para caer. Nunca me dejas ir. Con esta canción muchos dicen que era una especie de premonición del trágico final de su relación. Este es un caso bastante turbio y bastante loco. En donde de nueva cuenta, el fanatismo lleva a personas a cosas extremas. No era necesario acabar con su esposo para que no perdiera la virginidad. Simplemente se pudo haber separado y ya. O decidir hablar con él para que eso jamás sucediera. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo. Pelo.